buenos días mi gente aquí les estoy tomando un toma ayer como la una en la tarde se produjo un encendio en esta construcción ahora son alrededor de las ocho y media de la mañana y todavía los bomberos no pueden apagar la construcción en llamas todavía sigue encendida han trabajado toda la noche y todavía no pueden controlar el juego una tremenda incendio que hubo aquí en este lugar de agroras entre la peoria y las seis son como les digo son a las ocho y media de la mañana desde ayer a la una de la tarde como la una o las doce se produjo el incendio y todavía no lo pueden controlar pueden ver hay tanto los reporteros de todo el grupo de bomberos antes de emergencia se reporta que creo que hubieron hasta fallecido pueden ver todo el edificio vendió en llamas ahí todavía se puede ver unas llamas que no han sido controladas tremendo incendio que se produjo en esta construcción que estaba en desarrollo